Hola frescura, hola Montedue, con el dorado color limón fresco, es justo el sabor para vos, su nuevo sabor, Montedue, brilla como el sol, Montedue, y fresco rocío, es el sabor limón de Montedue, hola frescura, hola frescura, hola Montedue, decile hola a Montedue, tu nueva bebida totalmente diferente, hola Montedue